El promedio de contagios de COVID-19 en 24 horas por transmisión comunitaria hace varios días que viene dando muy elevado por encima de los 10.000 casos. Si bien hoy, doctor, no tuvimos récord de transmisión comunitaria, sí ha pasado la semana anterior. Tenga en cuenta una cosita más, que hay cerca de 110.000 casos que están en investigación epidemiológica. O sea que tenemos un número considerable de pacientes que todavía no es tan definido el tipo de contacto. Y que ese promedio lo pueden llegar a elevar. Sí, pueden llegar a elevar el número de contagios comunitarios. El contagio comunitario es un problema. El problema básico es que usted no puede aislar a la persona que está infectada y esa persona sigue infectando. Aunque esté asintomática, porque gracias a Dios, últimamente se ha dado cuenta la Organización Mundial de la Salud que los asintomáticos también contagian y los convivientes también. Eso es para la Sociedad Argentina de Infectología que inicialmente solo aislaba los casos importados. Y fíjese la cantidad de ciudades que tienen determinado contagio comunitario. Las que están amarillitos son las más, las que últimamente se han ido agregando. Pero fíjese lo que es. Así que en todas estas ciudades hay gente infectada, porque, a ver, contagio comunitario. Si usted se infecta, y yo le pregunto, ¿dónde se infecta? Y dice, yo no sé. Yo puedo estar al lado de la persona que la infectó a usted sin saberlo. Y ese es el problema máximo y la mayor diseminación de la enfermedad, el mayor contagio de la enfermedad. O sea que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Todas estas ciudades que viven aquí son las que han determinado los epidemiólogos que tienen contagio comunitario. Lo que no significa que usted tenga contagio comunitario. ¿Sí? Que usted esté cerca de alguien infectado que la pueda contagiar. O sea que ese es el... Y que a su vez, una vez contagiada, pueda llegar a contagiar a los demás sin saberlo. Totalmente. Yo recién le comentaba al ministro que él estuvo infectado, pero tiene que continuar teniendo cuidado, no solo porque puede infectarse, sino porque puede transportar el virus. Puede ser un carrier del virus y pasarlo a otra persona. Tenemos un grafiquito que se ve un poco más claro que la cantidad de pacientes infectados versus aquellos que se infectaron con contagio comunitario, aquellos que han tenido contacto estrecho y aquellos casos importados. Los casos importados que se ven creciendo muy poquitito, deben estar cerca de los 6.000, una cosa así por día. O sea que hay gente que todavía sigue llegando. De ayer a hoy hay 60 casos importados nuevos, que muchas veces lo detectan tardíamente los epidemiólogos y lo agregan a estos números. Pero hay cerca de 6.000 más o menos por ahí. Ustedes fíjense, esa es la línea rojita que ve abajo. La de la base. La de abajo de todo. La línea gris que ve en el medio son por contacto estrecho. Son aquellos pacientes que han estado infectados y que desgraciadamente infectan a su conviviente, a su hijo, al abuelo. O sea, han tenido un contacto estrecho con alguien, lo han infectado, compañeros de trabajo. O sea que son mal aislados, llamémosle a esos contagiadores. No se han aislado bien. Correctamente. No han hecho la correcta cuarentena. Le repito, la cuarentena es comida por abajo de la puerta. No es la cuarentena que usted ve acá en la plaza, ni al que ve tomando cervecita ahí a la noche, o en el barcito comiendo enfrente al otro. La línea azul que ve ahí es el total de infectados que hay en el país. Y las barritas esas que ve allí, barriendo todo. Las que cruzan esas tres líneas. Las que cruzan. Son los contagios comunitarios, que como usted ve, aumentan día a día. Los últimos días han bajado porque baja, usted sabe que el fin de semana baja un poquitito. Y más un feriado. Y más un feriado largo. Entonces bajan un poquitito, pero seguramente, usted recuerde, miércoles y jueves son los días más complicados, son los días que más casos vienen. Y vamos a ver cuántos contagios comunitarios nos vienen mañana, pero seguramente van a venir por encima de los 10.000. Ya estaremos, por supuesto, mañana viendo cuánto llega de números. Lo cierto es que el contagio comunitario está creciendo, que si bien se mantiene con un promedio mayor a 10.000 casos diarios, la semana pasada hubo picos con respecto a este contagio. Algunos, como el expresidente Mauricio Macri, ha cuestionado lo que es la cuarentena estricta. Hay otros que han respondido en estas últimas horas, como en este caso el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ha respaldado esta medida. Así lo decía. La Ciudad de Buenos Aires estaba con una... digamos, si bien tenía muy poquitos casos allá por marzo o abril, la velocidad de crecimiento, el R, era de 2.2. Y eso, como es una ecuación que es exponencial, nos llevaba para mediados de abril, mitad de abril, perdón, principios de mayo, nos llevaba a un pico de casos, que probablemente hubiera tenido números similares al pico que tuvimos el 3 de febrero, o incluso podría haber sido mayor, porque cuando la curva asciende rápidamente, los picos son un poco más altos. No hubiéramos tenido ninguna capacidad de poder atender de manera digna, humana y correcta a todo el mundo en ese momento, y por eso siempre insistimos, la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria que es muy difícil de ver, porque como no ocurrió, no es sencillo observar lo que hubiera ocurrido.